Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero, así. Y le restamos lo que esté afuera del sombrero, o sea solamente el 2. Ahora debajo, después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero se ven? Dos números, por eso dos nueves. Ahí mismo después del punto, si es que hubiesen números fuera del sombrero, abajo adicionaríamos ceros, pero no hay. Arriba restamos y queda 244, abajo 99. Ahora esto se podrá simplificar, o sea ambos se podrán dividir entre un mismo número. No, ¿verdad? Porque 99 solo se puede entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 11, por eso ahí queda.